La verificación de datos Vamos a hablar con Gracie de la Cruz a propósito de una información que se difundía en algunos medios y que se ha demostrado que es pura mentira Y es un poco el desafío que tienen los periodistas e incluso los ciudadanos para distinguir y saber qué comparten para las cautelas que deben tener en redes sociales donde a veces nos hacemos eco de información que son totalmente falsas Pero antes, esta es quizá la nota más positiva del día, la que traigo ahora que nos trae Deciré de Rosario, buenos días Buenos días Deciré bien al Foro Feminista, ustedes estamos ya a una esquina del 8 de marzo y sabemos que tienen un concierto que quiere llamar a la gente a que vayan, a que participen En efecto, también es parte de la reivindicación del 8 de marzo de las mujeres Sacamos las deudas, decimos cuál es nuestro planteamiento en este 8 de marzo ante las autoridades y ante las instancias del gobierno Mucho que buscar, mucho que pedir, mucho que demandar Pero lo hacemos también el 9 de marzo a las 8 de la noche en el Centro Cultural de España con el FEM concierto Ya ese concierto lleva 6 años de realizarse sistemáticamente entre el Centro Cultural de España y el Foro Feminista Magali Pineda Ahí tienen ustedes derechos, justicia e igualdad Es un ambiente muy agradable, la verdad Porque además en la zona colonial Usted va, se va al parqueo que está ahí El parqueo público Hay un parqueo público Se paga algo, pero es muy poco Simbólico el pago Que está ahí al lado de Casa de Teatro Y usted se ubica Y ahí mismo está, cerquita El Centro Cultural de España Para que vayan y participen de este concierto ¿Quiénes van a presentar? Se pueden ir en familia también Y es totalmente gratis Va a estar Patricia Pereira y su banda Va a estar Enerolisa Y el grupo de palos de Matalos Indios Y Gaudí, merci Es una cantante popular Una cantante popular Joven, de un barrio Que expresa también todo el tema de las demandas Y las reivindicaciones de derechos en su arte popular Yo nada más con el grupo de palos tengo Con el grupo de palos Matalos Indios Va a ser una fiesta Que es una fiesta súper agradable Arte y revolución O sea, no solo nos quedamos en... Sí, demostrando, es reivindicando los derechos A partir de la cultura, del arte, de las expresiones culturales Entonces, bueno, yo supongo que es un día de mucho activismo Porque el 8 de marzo a ustedes les reúnen diferentes actividades Este concierto en particular es el día 9 Que es sábado A las 8 de la noche A las 8 de la noche en el Centro Cultural de España Tienen otras actividades durante todos estos días, me imagino El foro feminista va a estar convocando Como sabemos a nivel del mundo en este momento Y desde hace varios años también Hay una parada que se plantea En el de decir Si las mujeres paran El mundo para La economía para Sin embargo, eso no es valorizado Entonces el 8 de marzo es una fecha para recordar eso Y para hacer espacios En que detenemos el trabajo de cuidado El trabajo productivo El trabajo reproductivo Y nos dedicamos A recordar al Estado Que tiene una larguísima deuda Con las mujeres Por la igualdad Por los derechos Y por la justicia Así que deciré Aquí se lo estaremos recordando 9 de marzo 8 de la noche Centro Cultural de España Este concierto Ustedes no se lo pueden faltar No pueden perdérselo Vayan y disfruten Es totalmente gratis Vayan con sus familias Es importante Hay una reivindicación de los derechos Por la justicia Y por la igualdad En un mundo de iguales Muchísimas gracias Por estar esta mañana acá Muchas gracias Muchas gracias Voy a pasar de inmediato Con otra imagen Que quiero que me pongan Que es la imagen Que a nuestro director A nuestro productor Le daba risa Cuando yo se la mandé Esa imagen Miren eso Él le daba risa Pero eso no es cosa de risa Él se rió muchísimo Cuando yo le mandé esta imagen Y dijo Ay Edi En realidad no fui yo Que hice la imagen La hizo Que difícil Que difícil Es una cuenta De lo más curiosa En Twitter Que se dedica Así Es pensante Y bueno No tiene rostro No tiene cara No se tiene invitación A un programa así Para hablar Pero nos pone a pensar Ahí dice Básicamente El rojo El muñeco Prensa dominicana Lo blanco eso Que harina O algo que nos sirve Publicar Lo que me pasaron Al lado está Lo otro Periodismo La manzana El guineo Eso Se va Y se come Publicar Lo que me pasaron Eso fue a propósito De un caso Que expuso Que difícil Sobre una noticia Del grupo de Ramfis Pueden poner la otra información Es un video Donde ellos Ellos dicen Las curiosidades Que tiene ese caso Que le llamó la atención ¿Por qué le llamó la atención? La información Cuatro cosas Que notamos Sobre el supuesto Movimiento juvenil Amo a Ramfis Y un par de consejos Que difícil Y que difícil Va cubriendo Un grupo De aparentes jóvenes Ustedes los ven ahí Esos jóvenes Que están ahí Ellos demuestran Dicen Comienzan a investigar Dicen Nosotros no Nos metemos Dicen No No vamos a este movimiento Pero cuando comenzaron A buscar Esos jóvenes Todos son modelos Y en sus páginas Donde ellos son modelos No habla nada De su amor por Ramfis Entonces era curioso Que tengan amor Por ellos Y no estuviera No era por ellos Sino cómo surgió Cómo fue el grupo Quién lo integró Cómo fue Esa es la página Ellos protestaban Por una situación Que había Electoralmente Y ahora Con todo lo que pasó Con la Jusca Y demás Que está prohibida Alguien se le ocurrió Coger la misma imagen Y ponerle la reivindicación De la Jusca Ustedes lo están mirando abajo Y eso Estaba circulando En las redes Como era verdad Y mucha gente diciendo Oh que sí Que mire estos jóvenes Ya si llegamos Donde íbamos Que cómo es posible Pero no Ellos arriba Estaban era Reivindicando derechos laborales Y son jóvenes Del PRM Y abajo Entonces le pusieron Esas letras Montadas Parecen verdad ¿Verdad? Y algunos medios digitales Incluyendo periódicos digitales La estaban publicando Como cierta Hoy me ponía yo A ver las famosas Noticias falsas Del mundo Pero yo voy a dejar Que sea Gracie de la Cruz La he invitado este día Ella es periodista Y Gracie además Se ha especializado En verificación de datos De hecho su programa Así se llama Y es un ejercicio Muy interesante Muy buenos días Gracias por estar aquí Gracias a ti Edith Por la invitación Yo encantada La verificación Es un desafío Cómo verificar Cuál ha sido tu experiencia Y digamos también Las herramientas Que disponen Los ciudadanos Y los medios Los periodistas Para acercarnos Lo más posible A la verdad Así es Mira La verificación Viene del periodismo De datos O del periodismo De data Y lo que Y la verdad Que la gran novedad Que trae el periodismo De datos Al periodismo tradicional Es que unifica Las últimas herramientas Con que ha contado El periodismo De a partir De los años 80 Para acá Todo en un mismo lugar Es decir Periodismo de datos Es periodismo De investigación Es periodismo De profundidad Es periodismo De verificación Y a la vez Es periodismo De precisión De manera que Todas esas herramientas Se unen en sí Pero ¿Cuál es la gran diferencia? Que el periodista Se convierte Prácticamente En un hacker Así Tiene que investigar Prácticamente En un hacker Porque tiene que dominar La informática Tiene que dominar La estadística Porque La investigación De datos ¿No? Además de utilizar Las técnicas De la informática Usted necesita La herramienta Por excelencia Que el excel Para poder procesar Toda esa gran Magnitud de datos Entonces ¿Qué ocurre? Que la verificación De datos Es necesaria Para poder comprobar Si en el mundo De la red En la vida 2.0 Los datos Que estamos recibiendo Los periodistas Son verdaderos O no Para poder darle crédito Ahora Lo importante Es que el medio Entienda Que no puede perder Su credibilidad Y que necesita Tener unidades De investigación De datos Con gente Que esté profesionalizada En estos temas Para poder Detener eso Las informaciones Falsas Informaciones Que ya lo vemos Como en los Estados Unidos A partir de la campaña De Donald Trump Que ellos Pusieron a circular Sus propias Verdades Sus propias mentiras Como verdades Entonces Ahí la verificación Cobra mucha importancia Pero Edith Es que el periodista Necesita prepararse Tiene que convertirse En un hacker Para poder entender Con que herramientas Puede manejar A la hora De procesar Información Hay algunas cosas Que son sencillas Como por ejemplo Me da una información Que tiene que ver Con la presidencia Si Es fácil verificar Porque ahí tienes A Rodríguez Marchena Llamar a Rodríguez Marchena Y decirle Mire He recibido un dato De la presidencia O verificar Yo recuerdo Los decretos Te pongo ese ejemplo Todos los decretos Pasan por la mano De Marchena Él da a conocer Los decretos Y aquí han dado Decretos Que no te lo está Mandando el portavoz De la presidencia Que sale de una cuenta Que tú no conoces Entonces ¿Cómo te haces eco Si no es de la cuenta Del portavoz De la presidencia? Y eso ha ocurrido Si eso ha ocurrido Pero es que también Si el periodista Desarrolla destrezas En los motores De búsquedas Si él se especializa Al menos en eso En saber Cómo utilizar Los motores De búsqueda Muchas cosas Podemos detectarlas A tiempo Lógicamente También el periodista Conoce cuáles son Las fuentes primarias Y sabe que La única persona Que está autorizada Para dar a conocer Un decreto Es marchena Si no es marchena La persona Que está dando A conocer Esa información Bueno pues Entonces no la voy a publicar Si te lo da la administrativa Si te lo da la presidencia Pero que te salga En una cuenta Por ahí O te lo mandan Por whatsapp Pues evidentemente Que no Que es una información Falsa Pero el medio Tiene que comprometerse A que ninguna De las informaciones Que ellos van a divulgar Ninguna Ninguna Antes tiene que estar Verificada Para poder Divulgarla Te voy a preguntar Ahora El gran desafío Es que tienen Los medios Edith Es Las informaciones Que llegan A través de las redes Sociales De ciudadanos Que no se conocen Que no son famosos Verificar Si esa información Es cierta O es falsa Y si es famoso También Porque hay famosos Es paratosos Si claro Si es Si también Porque el hecho De ser famoso No le da uno El crédito De la verdad Hay gente que es famosa Pero puede Coger una cosa Ponerla Como que es suya Y yo digo Ah me lo está diciendo Fulano Pero que fulano No estaba ahí Y tu lo llames Y le dices Y tu estaba ahí No Me lo mandaron Y entonces Te voy a dar Cuatro 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 Pasos Dame cuatro Pasos Para verificar Eso Para no caer Mira Yo vi que la BBC Antes En el portal Para el público Latino Tenía Un espacio Para publicar Imágenes De los ciudadanos Y eso lo quitaron Ah si Porque ellos no podían No tenían Las facilidades Para verificar Si esa información Era original De esa persona Si era una Información Ah ya lo quitaron Es verdad Y lo quitaron Antes Usted podía mandar Comparte las imágenes Que usted quiera Que la BBC O la imagen del día O de los ríos O como pintó su casa Y entonces ahí Había un problema Con el tema Del derecho de autor Y demás ¿No? Además que se divulgaba Muchas informaciones falsas El gobierno de Venezuela Lo ha denunciado Varias veces Que en una ocasión Desde la cuenta De CNN En español Se publicó Una imagen Que en realidad Fue un montaje Y fue un ciudadano Que lo subió A la plataforma De CNN No fue la empresa Entonces Las empresas Se están dando cuenta Que esto Puede generar Una situación Donde se ponga en duda Su credibilidad Y lo han detenido Pero mira Los periodistas Y los ciudadanos Tienen que empezar ¿Cuál es la procedencia Que tiene esa imagen? Pues mira Hay Hay páginas Motores Buscadores Que se especializan Para ver Si ese archivo Realmente es original Ay mencióname alguna Para que la gente sepa O sea Yo sé porque A veces se recibe una imagen Entonces yo Yo no hago No lo hago yo directamente Se lo mando al Al productor nuestro O un productor anterior Que tuve Que de una vez me dice Esa imagen se publicó Por primera vez En la cuenta de Twitter De fulano de tal Y aquí la captura De la primera vez Que salió O esa imagen se publicó Hace 10 años En Asia Si Twitter Te voy a mandar la lista Pero también Pero digo Menciónale alguno A los ciudadanos Que puedan entrar O tú tienes algún artículo Tuyo Donde le pueda quedar A la gente Que pueda usarlo Para que sea una herramienta útil También para el que está mirando Si Si Hay una herramienta De Twitter Que se llama Tweeting Que pueden también Buscarlo ahí Y entonces ahí ponen El link De la fotografía Que usted quiere verificar Y entonces ahí le dicen Donde se publicó La primera vez Ok La fuente ¿No? La fuente ¿Quién es que está divulgando? Es un perfil Que tiene un huevito Es decir No tiene una fotografía Ah si cuando me llaman A dar una denuncia Desde un huevo Yo le digo Lo primero que usted Tiene que hacer Eso es en Twitter Si usted no pone foto Es un huevito Que hay ahí Claro Si usted no pone foto Entonces te dice Usted no me hace caso Yo le digo Pero señor Yo no sé con quien estoy hablando Claro Y como usted va a hablar Con un huevo Pero además Hay perfiles que son falsos Claro Y usted se da cuenta Porque no tiene publicación continua No hay una publicación continua Una de las cosas Que uno puede hacer Y sobre todo Los periodistas Para no perder el tiempo O la gente que tenga Es decir Te ponen una denuncia En Twitter Antes de responder Tú vas a entrar Vas a mirar el perfil Que fotografía tiene Vas a mirar Cuando fue fundada esa página Y vas a mirar El historial de la página Como habla Si es una persona Yo puedo contestar A una persona Que me habla bien En un momento Pero cuando yo entro A su página Me doy cuenta Que es pornográfica Si yo le respondo Estoy dándole visibilidad A una página pornográfica Sin yo haberlo pensado Simplemente Porque no tuve la cautela De verificar el contenido Que tiene Correcto Eso es así O sea A la gente decirle No interactúen No le den espacio Oxígeno a cuentas Que usted no conoce Y que no lo merece Porque esa es la manera De ellos ganar adeptos Ganar adeptos También uno puede ver La localización Ajá La localización De la publicación Que también Eso le da a uno La confianza De saber Si ese material Que yo estoy recibiendo Es realmente Auténtico O no Pero Los medios de comunicación Tienen estas unidades Es lo que tenemos Que preguntarnos Porque la última investigación Que yo hice Sobre periodismo De investigación En la República Dominicana Ya no hay La única unidad De investigación Que había Era en el periódico Hoy con Minerva Con Minerva Isa Ya Minerva No tiene ninguna unidad Está ella sola Haciendo algunos trabajos Pero es lo que te da A pensar Cómo el periodismo De declaración Es lo importante No solamente en el país Sino en el mundo entero Y por qué es tan importante Verificar Si lo que están diciendo Los políticos Es verdadero Es falso Es una información A medias O simplemente Es una mentira Bueno eso va tu programa El verificador Que cuando le pones Cuando sometes La opinión De los políticos Ahí se pone en rojo Si habla en búsqueda Si habla en la mentira Hay gente aquí Que no soporta Que tú le busques Tres declaraciones juntas Tú le buscas ¿Qué dijo en el año tal? ¿Qué dijo a los La hemeroteca? La hemeroteca Y toda la oposición Entonces le pregunta Venga acá señor Pero si hace 10 meses Usted estaba diciendo Lo contrario Ese partido Era un partido delincuente Ahora resulta Que le dieron un puesto Y ahora es un mejor partido Ese tipo de cosas Para que la gente vea Que hay incongruencias Hay incongruencias Pero también Los ciudadanos Tienen que entender Que hay páginas De periodistas Quizás que no son No están en los medios Masivos Pero que son periodistas Que están autorizados Para dar a conocer Una serie de informaciones Que esas informaciones Las sigan No a ciudadanos Que usted no sabe Quienes son Porque ahora Hay muchos milenios Que están incursionando En este tema Del periodismo ciudadano Que están dando Una serie de informaciones Y a veces Son esas páginas Que tienen Unos mayores ratings Porque ellos Manejan más De las informaciones De buscadores De búsqueda Manejan más Los temas de informático Hasta que los periodistas Pero la gente Tiene que entender Que cuando usted Se nutre De una información Equivocada Entonces ¿Qué ocurre? Toma decisiones Pero bueno También incluso Hasta los periodistas Porque es un riesgo Los periodistas A coger Yo recibía una denuncia Hoy Una denuncia Muy importante Una denuncia Que podría ser Y ellos te huelen Ellos saben Lo que tú Lo que a ti te gusta Y saben Por qué temas Tú eres sensible Yo lo que son Derechos humanos Derechos de las mujeres Vulneración de esos derechos Como el caso De Jarro Sucio El tema de justicia Bueno pues Todo el mundo sabe Que si a alguien Le vulneraron Un derecho básico Fundamental En mí Tendrá oídos Que escuchen Cuando fui a la información Y he verificado Con las dos instituciones Que están denunciadas En esa denuncia Eso no ocurrió No ha pasado No ha pasado Y no he podido Tener los datos Que me lleven A confirmar Que efectivamente Eso pasó Entonces Nosotros tenemos Más trabajo ahora Muchísimo más trabajo Tenemos más herramientas Pero tenemos más trabajo Porque hay mucho más ruido Hay mucho más ruido Y también Por eso el compromiso Del periodista Tiene que ser mayor Porque el tema No es Dar el palo ¿No? De dar el palo Eso quiere decir La rapidez De la rapidez De la inmediatez Ahora hay que sentarse ¿No? Y solamente comprometerse Con publicar informaciones Que ya han sido confirmadas Mira anoche Lo del tema Del señor Jorge Ramos En elverificador.com Ya teníamos la información Yo no la publiqué Hasta que de viva voz El señor Jorge Ramos Explicó Que fue lo que ocurrió Sí, porque tú no sabías Si era verdad Mentira Porque de ese tema En particular Sí que salen mentiras Sí que salen muchas mentiras El tema venezolano Es una cosa increíble Ahora cuando Ahora cuando él habló Entonces ya Elverificador.com Publicó la nota Con el video Anexado al video De que él Explicando Que fue lo que ocurrió Hay un problema serio Con esto Uno lo encuentra Te dicen Maduro está muerto Así se ponen Y tranquilamente Una Y tú dices Pero bueno Acá Y esto Es aquí Que lo van a dar Sí porque hay una guerra mediática También Que hay que comprenderla Pero el periodista También tiene Tiene enfrenta Nuevos desafíos Tú sabes que es lo que le ha ocurrido El señor Jorge Ramos Ya los equipos de prensa Tienen que estar alerta De que van a tener que hacer Copias De inmediato De las tarjetas Del trabajo que están haciendo Al mismo tiempo Al mismo tiempo Van grabando Y van Y van Transfiriendo Ese material Que ahora mismo se puede hacer Hay cantidad Y rápido Para la transmisión En vivo Así como yo transmito Se puede hacer De manera rápida Bueno pues Es un desafío Y hay otra cosa Ya finalmente Que sí que me ocurrió Yo lo vi Que te mandan Una nota de prensa A nombre de un Eso va a ocurrir mucho En las elecciones Por ejemplo La campaña De un candidato a senador Mi correo Periodista Edith Feble Arroba Yime Punto com Recibe un correo Supuestamente De esa campaña De un correo Que yo reconozco Y resulta que era falso Es falso A mí me ocurrió También Pero fíjate Lo fácil Que yo lo comprobé A mí me pasó Que recibió Una información Supuestamente Del ministerio público De Puerto Plata Y era un abogado Interesado En una de las partes Que lo envió Como si fuera El ministerio Yo llamé al fiscal Dígame Usted mandó Esta nota de prensa De este correo No Pusiste ese abogado El verificador El verificador El verificador Punto com Y mi portal Profesional Gracie Delacruz Punto com Ahí la tienen A Gracie Una profesional Comprometida Sobre todo En este tema De la verificación Mi respeto Para ella Nos vamos señores Gracias a ustedes Gracias a Endira Backe Que hoy colaboró Con este programa Desde Santiago Y gracias a todos Los que han estado En sintonía Compartan los mensajes Recuerdan suscribirse Es la única manera De hacer de este canal De YouTube Un canal grande Nos encontramos De nuevo mañana Aquí Cuando sean las 11